Las fotos de Arango han provocado una situación increíble en Puerto Rico Muchas personas están muy sorprendidas, pero también hay muchos excitados Imagínense lo que yo siento Es por eso que Lenin está verificando la foto tranquilamente Si, es verdad, yo la chequeé y hay algo en la foto que me gusta Algo que quiero tocar, algo que quiero para mí Y es lo siguiente, yo mirando la foto y comparándola Me quedé pensando y dije ¡Contra! ¿Qué es eso? Y fue ese collar Yo quiero que ese collar me lo regalen Me gusta mucho, quiero tocarlo y quiero ponérmelo Se ve muy sexy Así que yo no entiendo ¿Cuál es el problema con el pobre de Arango? Senador, ¿cómo estás? Hola, hola, sí Vamos a hablar Voy para casa Vamos a hablar Sí Vamos a hablar acerca de las fotos esas donde está enseñando el túnel de Guajataca Ah, no, no sabía Y esa otra foto que tengo aquí, mira Esta foto donde está enseñando ese pecho pelú Ah, un tipo frío, un tipo fino, muy lindo Sí, no sé quién es No, no, no lo creo Dígame No, no, no sé No sé de verdad, no sé quién es Pero hable No, de verdad Un hombre corpulento Pero yo sinceramente no sé Mira, este Este puede ser este Batia Podría ser García Padilla Podría ser Fortunio Podría ser tú Yo, no sé Mucha gente Hay muchos lindos en este mundo Senador No sé, de verdad Pero ese tipo Yo no lo conozco Yo no sé quién es Se ve bonito, pero no sé Senador, no se vaya Que se va a mojar Quédese conmigo aquí Dale, que tiene un perfume que huele bien Mira, venga para acá Vamos a hablar Te puedo decir que yo me he tirado fotos En mi vida Muchas veces Desde chiquito Y me he tirado fotos Porque he bajado Y mira, yo de verdad No me acuerdo Él me tiró una foto Ni en cuatro Ni nada de eso Entonces, no te acuerdas Pues mira De verdad que no me acuerdo Yo no sé, de verdad Yo no recuerdo Este Me pudo haber tirado esta foto Yo me he vestido de mujer Y me he puesto panty Senador Yo recuerdo fotos mías Hasta de kindergarten, chicos Yo te entiendo Sí, yo también me acuerdo Pero es que de estas fotos No me acuerdo No recuerdo No te acuerdas No recuerdo No sé Entonces, tú tienes cuenta de Facebook Sí Sí, yo tengo Facebook Claro, sí, tengo Mira, este ¿Qué tú crees de estas fotos aquí antes De Arango? ¿Qué tú crees de eso? Mira, este No, no, no Este Si él hizo esto Es un puerco Este Es un pato asqueroso Sinceramente Si él hizo eso Es pato De verdad Mira, este dice que tú eres un puerco Si le tiraste esas fotos es no Eso ¿Qué tú crees de eso? Tú eres un puerco Bueno, no lo deben juzgar por eso este hombre Yo Yo no sé ¿Quién es él? No lo deben juzgar Porque mira cualquiera Se puede tirar fotos es no Pero Este Yo no sé Yo no puedo juzgarlo Porque yo no lo conozco Pero yo ni Tú ¿Tiras fotos así En cuatro a cada rato? ¿Cómo es la cosa? Tú Este Bueno, eso dicen Eso dicen Pero yo Yo de verdad que no sé No sé nada de lo que estoy hablando Bueno, este No, ni soy yo Ni es él Ni es nadie Ni No sé si soy yo Puede ser que sea yo también Tú sabes Bueno, pues tranquilo Mira, yo no estoy desmintiendo nada Tú sabes Yo me pude haber esnubado en cualquier momento Me gusta ponerme en cuatro Pero No sé si me tiré fotos En cuatro Sin camisa Yo no sé De verdad O sea, no te estoy desmintiendo Ni afirmando nada Este Yo simplemente te digo Que el hombre que se tira esas fotos Es un hombre muy lindo Muy corpulento Y me gusta mucho Pero no sé De verdad que no sé Nada De verdad que sí Gobernador Vio las fotos de Arango en cuatro Mira Yo lo que quiero es que vean Mi nuevo look Este peinadito Que me acabo de hacer Es muy bonito Yo quiero que ustedes lo vean Y me digan Si me queda bien Lo de Arango Pues yo me imagino Que fue Irene Que sus vientos Pues se llevaron la jopa De ese pobre De ese pobre hombre Así que Dejen esas Esas nalgas en paz Pobre muchachito Este Dejenlo quieto Porque bendito Yo también me he tirado Yo también Dale Mira las fotos No quisiera No yo no quisiera Ver esas fotos Por favor No me las enseñes No quiero verlas No quiero verlas Por favor Que después No puedo darte la entrevista Por favor No No te hagas el difícil Yo sé que tú quieres Ver las fotos Dale No yo sinceramente Yo no quisiera verlas Porque No podía decirte Si en realidad Es Arango Porque yo no lo conozco De atrás Este Yo si yo Llego a saber Que este Arango Tenía este cuerpo Pues Me gustaría Y me hubiese gustado Tener más Amistad con él Independientemente De nuestra ideología Política Pero sinceramente Pues no pude tener ¿Por qué Arango dice Que tú eres el hombre De esas fotos? Mira yo no sé Por qué Siempre que mencionan A un gay Tienen que buscarme Yo no sé Por qué Esa palabra La asocian conmigo Yo no entiendo El por qué ¿Qué celular tú tienes? Que si tengo celular Yo tengo celular ¿Pero qué celular? Ah sí Un Blackberry ahí Más viejo Mira Una china porquería Eso no tira ni fotos Mira qué porquería es esto Ay Qué porquería Ay bendito Es que yo soy bien pobre No tengo quien me regale Un iPhone No tengo No tengo De verdad No sé Llevo todo el día Mirando la foto Estoy bien emocionado Porque yo entiendo Que ese collar Debería ser mío Así que yo espero Que Arango Me lo regale Porque yo estoy muy Triste Por la situación Y yo entiendo Que yo me merezco Un regalo De un político Porque nadie me quiere Pero quiero que sepan Una cosa Yo también Me voy a tirar foto Sin jopa No quiero que sepan Que sois No 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 No